Yo quiero salir en cama. Está bien, señor, está bien. Le digo, mira lo que está pasando, queremos cuidar la fuente de trabajo, pero mira lo que sucede. Sí, es cierto, efectivamente, el señor nos acaba de decir de que hay grandes esfuerzos para evitar que desborden, pero algunos individuos evidentemente han desbordado los esfuerzos de los dirigentes, que se mueven evitables, porque arrancaron desde... La situación en Córdoba, Alfonsín pide una urgente reunión con Menem. Increíble, lo que es evidentemente uno de los elementos que condicionan estas protestas generalizadas. Pero el público, ustedes pueden apreciar, pasan muy cerca a la vidriera, nadie intenta ningún tipo de saqueo. Esto es un hecho muy importante y también hay que destacarlo. Esquina crítica, hay un... A un nivel de transporte urbano, Bazán, se ha esforzado en solicitarle a la gente que no produzca ningún tipo de daño. Está movilizándose constantemente el dirigente Bazán para evitar que se produzcan algún tipo de destrozos. Ahora ha retornado la calma a 150 metros del patio Olmos, donde el lugar que puede ser el detonante. Vamos hacia el patio Olmos, comienzan las primeras corridas. Aquí en Trejo hay en Apicapo, un ómnibus de transporte urbano de pasajeros que hace marchas de atrás. Y parece que aquí la policía seguramente va a tener que actuar. Entre dos y tres mil manifestantes que vienen en la columna detrás nuestro, van a encontrarse ahora con el resto de los trabajadores estatales, nucleados en el Sindicato de Empleos Públicos, que no había llegado a la esquina de Colonia y General Paz, cuando el resto de los trabajadores decidió emprender la marcha por las avenidas Colonia y Olmos. Hay fácilmente 5 mil personas aquí en el patio Olmos, 5 mil personas y han replegado los efectivos policiales, que están recibiendo algunas pederadas. Esta es una esquina muy peligrosa porque es el teatro de los sucesos y aquí han llegado los manifestantes a totalizar 5 mil personas. Y es desde hace mucho tiempo el blanco elegido por las razones a que hacíamos referencia en la nota de la noche. Muchos dirigentes están esforzados para procurar nuevamente reencauzar la protesta de los estatales. Trabajadores del Sindicato de Empleos Públicos, del Ministerio de Desarrollo, lo que hace incrementar mucho más el número de 5 mil personas a que nosotros hacíamos referencia en esta masiva multitudinaria protesta del pueblo trabajador de Córdoba en contra de recientemente impuestazo sancionado entre gallos y medianoche por la legislatura de la provincia de Córdoba. Este es el punto más crítico porque la gente considera, reiteramos, al patio Olmos, fruto de un negocio espurio por parte de autoridades provinciales. Están cayendo piedras sobre los efectivos policiales, están reclamando que le abran las puertas para poder ingresar hacia el interior del patio Olmos, no le quieren abrir, le han negado el ingreso a los policías, ahora sí están abriendo las puertas, están lloviendo las piedras, entonces, sobre la guardia del hospital, perdón, del patio Olmos. Hay que agacharse aquí, las piedras están pasando, están tirándole a los policías que van a ingresar ahora al interior del patio Olmos, algunos no pueden hacerlo todavía, aquí se enardece el público, insistimos, el patio Olmos es considerado el punto más crítico a raíz de que insistimos, reiteramos, esto es parte de un negocio espurio entre las autoridades del gobierno y los amigos del poder. Celosamente protegida por algunos efectivos policiales, la Casa Radical parece ahora comenzar a ser el destinatario de la ira y la indignación, hay pocos efectivos policiales, están recibiendo pederadas también que van a obligar al retiro de los efectivos policiales, se están retirando efectivamente quienes estaban al frente y eran responsables de la custodia de la Casa Radical. Es increíble la cantidad de piedras, está observando un policía, está observando un policía ahí, está observando la caída de las piedras y la gente en ataques rápidos y sorpresas seguramente van a proceder a desplazarse hacia otro de los sectores. Crónica TV trabajando con dos cámaras y habiendo registrado los sucesos del Banco Social, donde hubo pedrea contra las vidrieras de la máxima entidad crediticia de la provincia de Córdoba, van todos a la Casa Radical, vamos, vamos, dice la gente, van todos a la Casa Radical, aquí va a avanzar la gente sobre la Casa Radical, comenzaron a caer las pedradas, comenzaron a caer las pedradas, la policía tuvo que replegarse, es realmente increíble, es increíble aquí cómo se está haciendo destrozada la Casa Radical, enorme cantidad de piedras desplazándose, tirando por todos los sectores, la policía ha sido totalmente desbordada por quienes van incrementándose en la bronca, en la indignación, en las manifestaciones de repudio que constantemente vienen recibiendo, vamos, aparentemente se desplazarían hacia otros sectores, quieren derribar la puerta de ingreso de la Casa Radical, la rompieron, la destrozaron, pudieron ingresar a la Casa Radical, están tirando piedras, destrozándose las segundas ventanas, las primeras de ellas también, mientras otro está procurando ingresar, tapándose el rostro, está rompiendo, destrozando, hay fuego ya, hay fuego ya en la Casa Radical, hay fuego en las puertas de la Casa Radical, ingresaron todos, realmente es increíble, lo de Córdoba venía diciendo hace seis meses que podría agravarse la situación, y la intemperancia, la soberbia del gobierno radical ha generado este caos en la provincia de Córdoba, le venía diciendo el pueblo desde hace tiempo, basta de impuestazos, basta de... La ha sacado prácticamente de la ropa. Gente que mete para separar al comisario de la metropolitana. ¡Cállate! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! Calmate, calmate... con esta ley pero algunos se manifiestan con violencia y otros no se limitan a expresar su descontento caminando por las calles con confinas durísimas contra el gobierno pero sin romper vidrieras y sin atacar bienes. Julio, ¿cuál es la situación actual de la casa radical que fue saqueada y casi incendiada? Bueno, la casa radical, los bomberos pudieron salvar la mampostería, todo lo que es madera prácticamente fue consumido por las llamas, los bomberos evitaron la destrucción de esa casa, la rodeó la policía, dispersó a los manifestantes y cuando se corrieron de allí los manifestantes comenzaron focos de conflicto en distintos lugares, con enfrentamientos con la policía, muy violentos, con balas de goma, nosotros registramos algunos de ellos, es una muestra, un botón de muestra de lo que está pasando en este mismo momento en muchos puntos del centro de la ciudad de Córdoba y todo indica que va a continuar. Bueno, vamos a ver las imágenes. Vamos. Destruendo, palas de goma y bombas de gases lacrimógenos, en este momento donde hasta hace 15 segundos había una muchedumbre de centenares de personas, bueno, en este momento no hay nadie y solamente una gran masa de humo blanco, producto de los gases lacrimógenos, que viene hacia acá, hacia donde estamos nosotros, así que vamos a tener que retirarnos un poco, pero podemos ahí mantener la comunicación, ¿eh? Bueno, Ángelos no apareció ni habló en lo que lleva a esta crisis tan violenta. Hasta ahora él no apareció. Aquí avanza la policía. Vamos, vamos, Arnaldo, vamos, Arnaldo. Es complicado, es complicado, es complicado, ¿por qué? Es imposible. No podemos ni ver ni respirar. El viento trae la... El viento trae la... Los gases hacia nosotros. Ahora sí. ¡Vení, Arnaldo! ¡Arnaldo! Nuestro camarógrafo... Son impresionantes las escenas de cuando los manifestantes se agrupan y tiran piedras. Ahí, aquí están, aquí. Bueno, esta es una escena casi de guerra. Desorden por doquier, gente corriendo, muchos balazos. Y les pido que cortemos momentáneamente la comunicación, ¿eh? Por favor. No, no, no. No te vi. Es más alto, más alto. Sí, es desminable. Está bien. Toma, Julio. Mira, mira, Julio. Bueno. A través de los niños, por favor. A ver, dame acá, dame acá. A don y cuarto la situación en el desorden total en la ciudad. En distintos puntos hay enfrentamientos. Los policías, los policías se están tirando con balas de bomba. Y regrupan y replican con piedras. ¡Vamos, salgan, salgan, salgan! Replican con piedras. Está bien, está bien, está bien. Y replican con piedras los manifestantes. No, no, estamos saliendo, no. No te toquen la cara. ¿Cómo, por favor? No te toquen la cara. No te toquen la cara. No te toquen la arma de arma en otro lado. Sí, sí, sí. ¿De arma de fuego? Sí. Sí, sí. No, por favor. La policía, la policía dice, no sabemos. Sí, sí. Lo podemos verificarlo, pero la policía... Aquí la policía advirtió que hay manifestantes que tiran con armas de fuego. En ese auto va uno de los detenidos. Este es el cruce del Boludar San Juan y Belgrano. Y aquí es uno de los puntos en los que los enfrentamientos adquirieron más violencia. La policía está hablando de que hay bala de plomo. Eso es imposible de verificarlo. Ayer lo habían dicho también los sindicalistas. Julio, estamos viendo las imágenes que pasaron hace un ratito nada más. ¿Cuál crees que es la situación actual en Córdoba? ¿Puede volver a haber incidentes o no? Julián, en este momento, a unos 200 o 300 metros, se está reproduciendo una escena como la que acabamos de ver. Y a lo mejor 500 metros más allá hay otra, y 10 cuadras a la derecha hay otra, y las corridas, y los perros, y las balas de goma, y los gases. Esto aparentemente se va a mantener porque resulta ingobernable. Porque si los mismos sindicalistas de los grandes gremios están diciendo que ellos no son los que los comandan, estos ya son prácticamente grupos autónomos. Así que nosotros vamos a seguir trabajando, ahora mismo vamos a ir para allá, y ya nos comunicaremos. Bueno, muchas gracias Julio Bazán, desde Córdoba, en vivo, y cualquier cosa nos volvemos a comunicar, como vos dijiste recién. Muchas gracias. Hasta luego, Julián. Hasta luego. Seguimos en tres... Hay desesperación de parte del efectivo de policía que toca a todos los porteros a la vez, buscando que alguien le abra la puerta. Prometen que solo entrarán tres efectivos de policía. Tres, tres, nosotros tres, vamos a ir. Nos han cerrado la puerta, han ingresado un periodista y tres efectivos de policía. Estamos en el interior del edificio, descienden dos policías. Viene detrás nuestro el tercero. La intención ha sido identificar a personas que arrojaban proyectiles desde una ventana de este consorcio, ubicado sobre calle Ayacucho, casi Montevideo. A un costado, Carlos. En la intersección de Chacabuco e Ilia, mientras esta gente marcha hacia la casa de gobierno, encontraron madera que protegía una obra y comenzaron a hacer las barricadas. La columna de trabajadores estatales marchan hacia la casa de gobierno. En la intersección de Chacabuco e Ilia, comenzaron a armar las primeras barricadas de magnitud. ¡Echáenlo de luz, fuerza! ¡Se viene el torno, barro! ¡Bando, bando! ¡Echáenlo de luz, fuerza! ¡Está bien! Y pequeños grupos de exaltados comenzaron a apedrear vidrieras y colectivos. Son jóvenes en su mayoría. Estudiantes, quizás, están apedreando las vidrieras, las marquesinas de un supermercado. O una vinería. El lugar se llama Falcon 3. ¡Impresionante! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y nuevamente los manifestantes se han estacionado en Boulevard San Juan y Niveles Árfil frente al shopping Patio Olmos Hay algunas piedras La policía sin cascos ni escudos se protege como puede debajo de esos toldos de las piedras ¡Suscríbete! 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 Y ahora el Comité Radical es el blanco preferido de todas estas... Ahora el Comité Radical es el preferido, el blanco preferido de toda esta gente Directamente les dirigen la bomba de truendo Decíamos que era frágil la situación en Córdoba hace mucho tiempo Se venía advirtiendo estas circunstancias dolorosas Estamos acercándonos Efectivamente ese lugar nos ha trasladado un señor En un móvil Vemos ahí los efectivos de la división Canes Avanzando Y aquí en la esquina de Arturo M. Vaz Ha sido detenido una persona, un joven E' irrespirable Las bombas lacrimógeno Realmente Acá han detenido a los jóvenes Están siendo llevados A la derecha Están siendo llevados por los móviles policiales Es irrespirable a raíz De los gases lacrimógenos Realmente Estamos tapando ahora con una funda Que nos ha concedido un amigo circunstancial Solidario con la libertad de prensa Ha trasladado luego de haber sido duramente golpeado dos jóvenes Un móvil de comando radioeléctrico en Arturo M. Vaz Y el Boulevard San Juan Bajamos por Corro Estamos llegando al sindicato de empleados públicos Está bien hermano, gracias Nos ha acercado un par de cuadras para llegar al teatro de los sucesos Muchas gracias señor La crisis se lo ha hecho con un nivel de soberbia y de autoritarismo desusado Y finalmente entonces seguramente hay un desborde, hay un rechazo Y hay una posición de firmeza también por parte de los trabajadores ¿Cuánto se va a mantener? Lo que sea necesario Nosotros hemos planteado en primer lugar la oposición frontal a este proyecto de ley Ya es ley, ya es ley Y nos vamos a organizar para rechazar e impedir Demorar o modificar todo lo posible la aplicación ¿Tienen heridos o detenidos? De nuestras columnas no Nuestras columnas se han mantenido en orden, organizadas Hemos salido del gremio, hemos vuelto al gremio Aquí vienen las ambulancias Con los golpeados por los efectivos policiales Recientemente, hace instantes En Arturo, en Mevas Y Boulevard San Juan Rápidamente las ambulancias trasladando los heridos Y tiran Y tiran Los cartuchos antigases Muy bien formados Rápidamente se alinearon los efectivos de la Guardia de Infantería Muy bien disciplinados Y ordena el superior marchar Hacia Yacucho Por abajo, rumbo Al Palacio de Justicia Con un saludo inicial Mientras van Ahora atacando Pasan a la ofensiva los efectivos policiales En Duarte, Quirós Y Ayacucho Tiran desde arriba Desde la cañada han tirado Un elemento contundente Y lo está observando el policía Por eso Tiene comenzar Exactamente Vamos a ir directamente A la provincia de Córdoba Para ver qué está ocurriendo allí Y también Vamos a tener un contacto enseguida Con otra unidad móvil En casa de gobierno aquí En Buenos Aires Ulises Me estás escuchando vos Franco, gracias Muy buenas noches Estamos en el lugar Donde ocurrieron los graves incidentes Esto es frente a la Casa Radical Frente al Patio Olmos Donde hay más policía Obviamente cuando se prendió La luz de la cámara Se han replegado Pero insistimos La presencia policial Es impresionante Y los datos Bueno Un tanto preocupante Si tenemos en cuenta Que recién acabamos de recibir La información En el sentido de que En un supermercado Se ha producido el primer saqueo 25 personas Que llevaron bebidas y alimentos Y después huyeron Hacia una villa de emergencia Esta es la información que tenemos Se producen incidentes esporádicos Desde aquí se escuchan Periódicamente los disparos De balas de goma También de gases Por parte de la policía Porque no toda la gente Se ha retirado de la zona céntrica Una obra Y comenzaron a hacer las barricadas Y pequeños grupos de exaltados Comenzaron a apedrear Vivirieras Y colectivos Son jóvenes en su mayoría La resistencia De los trabajadores estatales Y docentes A cobrar sus sueldos En bonos Fueron los detonantes De esta crisis Hace tres meses Que no cobramos ¿Y cómo hacen para vivir? Nosotros para vivir Andamos pidiendo No tenemos otra salida Y le pedimos Al señor gobernador Que se vaya Porque no tiene otra solución Para darnos Durante los últimos meses Los dos cordobeses Actualmente más famosos Cavallo y Angelos Tuvieron aproximaciones Y distanciamientos Yo estoy seguro Por ponerle el caso Que Angelos O Masachesi O Arnaudo El gobernador de La Rioja Que se va Deben querer que yo no esté Porque vivo diciéndoles Que no hay plata Para seguir pagando Los zafarranchos Que ellos han hecho En la provincia Usted avisora Un estallido social Si no hay soluciones Procuraremos nosotros Sortearlo de alguna manera Hoy Carlos Menem Se refirió A la tensa situación Que vive la provincia Por ejemplo Por ejemplo El caso Córdoba ¿Se analiza en el gobierno La posibilidad De un estallido social? No, no Pero estas son Este Expresiones De quienes Quieren ver Este A la Argentina Totalmente convulsionada Tienen que privatizar Esto se lo dijimos Ya El gobernador Angelos Hace más de Dos, tres años Y bueno Yo lo respeto Son muy amigas Con el gobernador Angelos Pero recuerdo Lo que yo En la campaña Electora Agresiva El lápiz rojo Para privatizar Todo Seguida A la presidencia De la nación Mayo De 1989 Angelos Candidato A presidente Y un lápiz rojo Que no fue Junio De 1995 En Córdoba El sector Público Sufre un endeudamiento Que algunos Hacen llegar A la contundente Cifra De mil millones De dólares Hay recesión Por consiguiente Falta de empleo Y despido De trabajadores